Hoy quiero referirme breve y objetivamente al caso Purga, al Ecuador y a mí, Jaime Neboz. En relación al primer asunto en el que la Fiscalía ha involucrado a Pablo Muentes y a otras personas, nos ratificamos en lo siguiente. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos y no por los ajenos. Dentro del debido proceso, corresponde a la Fiscalía aprobar sus acusaciones, a los acusados ejercer su derecho a la defensa y a los jueces sentenciar de conformidad con la ley. Quienes conformamos el PCC, respetamos la independencia de las funciones del Estado. No interferimos en el ejercicio de las mismas y, por lo tanto, nos mantenemos orgánicamente en nuestro pronunciamiento anterior. No votaremos por la destitución de la Fiscal General. Esta es nuestra posición y nuestro compromiso con todos ustedes, los ecuatorianos. Nosotros sí tenemos palabra y, como siempre, la vamos a cumplir. La calumnia es el primer depredador de la institucionalidad de un país y también de la honra de las personas. La gente seria, aunque no sea parte de un proceso judicial, tiene total derecho a opinar sobre el mismo, pero aquí no se trata de eso, sino de calumniadores que se aprovechan de una situación ajena al PCC en sí para hablar lo que no deben y para tratar miserablemente de afectar al partido y a sus integrantes. Las calumnias provienen de un grupillo de personajes frustrados que no quisieron ni supieron en un pasado reciente cumplir con su obligación de darles a ustedes seguridad, prosperidad, empleo, salud, educación y obra pública. Son personas inmorales que usan su dinero y sus troles para crear una cortina de humo sobre las investigaciones a las que están sometidos por presuntos delitos cometidos. Aunque es fácil saber de quién se trata, no los menciono, porque nosotros sí respetamos la reserva legal de las indagaciones. La inmensa mayoría de los ecuatorianos somos personas correctas y actuamos de buena fe. Pero es evidente que existe una minoría inmoral y cobarde, cuyo accionar perverso es la causa de la descomposición del Ecuador. Jamás generalizo, y no lo voy a hacer hoy día, en esa minoría podrida no hay exclusividad, pero sí un denominador común, corrupción. Corrupción en ciertos funcionarios del Estado, en ciertos políticos, en ciertos empresarios, en ciertos profesionales y en otros que se prestan a ser la caja de resonancia pagada de los que se benefician del mangoneo de la justicia. Conciudadanos, es hora de acabar con esta lacra. Es obligación de todos. Los países, históricamente, no se destruyen por las calumnias y el accionar de los malos, sino porque los buenos, en vez de enfrentarlos y derrotarlos, los toleran en un silencio casi cómplice. El PCC, sus directivos y asambleístas, seguirá siendo coherente, aprobando lo que convenga a los ecuatorianos y rechazando aquello que los perjudique. 40 años de servicio público, porque yo sí he servido al pueblo con eficacia y solidaridad, creo que me hacen merecedor a un par de minutos de su tiempo para hablar de mí. Hace décadas que no soy abogado en ejercicio y no litigo. No tengo clientes en litigio. Nadie me persigue judicialmente y tampoco yo persigo a nadie. Trabajo en mis actividades particulares con éxito desde que tenía 18 años, fundamentalmente en la actividad inmobiliaria y en las asesorías empresariales. De eso he vivido y vivo. Más allá de mi formación, no necesito manipular la justicia ni embarrarme recorriendo sus tortuosos caminos. No hay juez ni fiscal que pueda decir lo contrario. Ni siquiera se atrevieron a decirlo cuando como alcalde de Guayaquil, en la lucha contra la inseguridad, pedí y logré que las autoridades competentes destituyeran a 17 fiscales que ponían en libertad a los delincuentes con la velocidad de rayo. Ni tampoco lo dijeron cuando llegué al extremo de castigar con mi propia mano a un juez que se había aliado con una mafia de pipones para atacar a Guayaquil, para atracarlo por más de 300 millones de dólares. Queda claro lo mío. Ecuatoriano, si queremos que este país funcione y que sea seguro y próspero, incorporemos la ética y la lógica hoy perdidas en nuestro proceder. Respetemos y apreciemos a quienes critican con razón y no a los chantajistas, a los políticos y no a los politiqueros, a los empresarios y no a los mercaderes, a los profesionales correctos y no a los sinvergüenzas que se disfrazan de ellos. No claudiquemos, transformemos el país que tenemos en el Ecuador que merecemos. Muchas gracias por su atención.